Hola, hoy os traigo un vídeo que os va a ser interesante, es una build de Summoner, es una invocadora, que muchos de vosotros me la habéis pedido. Pero antes de nada, una serie de avisos. El primero de todos, que es un personaje lento de levelear, difícil de levelear, un poco pesado, y no se la recomiendo a una persona que acaba de llegar a Path of Exiles, se la recomiendo a gente que ya tenga cierta rodadura, cierta experiencia. Tienes que saber bien cómo levelear este personaje, porque no es nada fácil. También tienes que estar con bastantes habilidades, tienes que equilibrar muy bien el equipo, conseguir unas buenas resistencias, un buen escudo, elegir bien qué únicos vas a llevar, elegir bien cuál va a ser tu árbol de habilidades, y por lo tanto no es un personaje fácil así para empezar. Sí que puede ser interesante para la gente que empiece ahora en la Liga Prophesy, que por cierto para el juez de la próxima semana os voy a traer un vídeo acerca de las notas del parche, que yo creo que ya estarán publicados, y puede ser interesante para empezar, pero lo que os digo, no es un personaje sencillo. Comentaros que lo primero de todo, vamos a ver qué son los espectros que vamos a utilizar, que son los de la famosa invocadora de Balmar, que visteis en algún vídeo, que sacaba unos bichos que tenían discharge. De hecho, bueno, pues la guía está basada en esta de este usuario, que se llama Angrias, que Balmar, bueno, pues hizo una adaptación, y aquí os traigo yo una adaptación de la de Balmar, más o menos a nivel 80, con menos recursos. Bueno, lo primero de todo, hemos viajado aquí a Sceptre of God, porque en esta zona hay un 100% de probabilidades de encontrar el monstruo que buscamos, para ello vamos a utilizar Desecrate, esta habilidad lo que va a hacer es generar cuerpos, y tenemos que buscar a los Undying Grappler, que no nos ha salido ninguno, así que bueno, mientras tanto con la E vamos a levantar zombies. Bueno, ahora que se ha vuelto a recargar, por fin nos han salido los Undying Grappler, como veis, ese es un cadáver que tiene un cuerpo azulado, y como seleccionamos el espectro que queremos levantar, pues con la tecla A, con ella, como podéis ver, la vamos pasando por los cuerpos, y nos va diciendo cuál es el bicho que vamos a levantar, pero mucho ojo que los Undying Grappler tienen un bug, y no siempre, clicando encima de ellos, nos va a salir precisamente el cadáver que queremos levantar. Bueno, pues ahí ya tenemos el primero, vamos a seguir haciendo espectros, ahí tenemos el segundo, como veis paso el cursor por encima y me está seleccionando un archivista, y tengo que buscarlo, fijaros donde he puesto el cursor, si los zombies nos molestan mucho, lo veréis, más o menos por aquí, y ahí levanto el segundo, ahí está el tercero, y ahí en medio de la marabunta está el cuarto, ahí lo tengo. Bueno, pues una vez que tengáis todos los espectros, yo os recomiendo que esta habilidad la quitáis para no darle por accidente, y os pongáis por ejemplo el Flame Dash o otra que utilicéis así para poder huir. Bueno, me acabo de acordar de algo bastante importante respecto a Desecrate, Desecrate va a generar cadáveres en función del nivel al que tengáis la gema, en este caso la tengo a nivel 16 y me va a generar cadáveres de nivel 67, pero el área es de nivel 66, el caso es que Desecrate os va a generar cadáveres de lo que sea más bajo, si pone aquí nivel 65 os lo va a crear de nivel 65, y si la zona es de nivel 66 os lo va a crear de nivel 66, esto es importante porque si vais con cadáveres de nivel 20, os va a crear cadáveres de nivel 20 que van a hacer menos daño y eso es bastante importante. Bueno, ahora que tengo ya todo el ejército, yo creo que lo mejor va a ser que lo veamos en acción en un mapa, bueno, lo primero de todo va a ser ponernos las auras, para ello pues vamos aquí y me voy a poner por un lado la haste, haste, esto lo que va a hacer es que prácticamente los minions pues vayan más rápido, tú también vas a ir más rápido, otra que solemos llevar es grace, que actualmente no la llevo porque tengo un problema muy grave de resistencias, de hecho estoy, pues no estoy al 75%, en lugar de yo pues me he puesto la purity of elements, que también le va a, de hecho no llevo el 75% en lining, pero que también va a ayudar a la supervivencia de los espectros. Y la tercera aura que llevo es Discipline, esta podéis cambiárosla por otra, es opcional, actualmente tengo 1245 de shield, al ponérmela me sube a 1900 y les da un poco de escudo a los minions. Otras auras que normalmente se llevan son Baal Haste y Baal Grace, pero yo actualmente, como podéis ver, no tengo sitio en el equipo, me quedaría un slot, pero ese de, bueno, pues debería ser para la purity of elements que vaya aquí y en este hueco poner un anillo verde que tenga la grace, actualmente no la tengo porque tengo unos problemas muy serios de resistencia. Sobre las auras, hice hace poco un vídeo hablando de formas de reducir el coste de maná de las auras y me comentó Baal Maros que se puede utilizar este anillo, el Essence War. Este es el objeto más caro de la build, suele costar unos 20-25k, lo bueno de esta build es que es muy barata y esta es la única parte cara. Lo que hace es que a la gema le dan más 2, lo que pongas ahí no va a reservar maná, pero lo que reserves fuera de estos dos anillos, que lo que tengo por aquí es la Discipline, pues esta, bueno, pues me está consumiendo un 63% de maná reservado. No quiero llegar a tener mucho maná reservado porque en el árbol de habilidades tengo un nodo que es Mine Over Mother, que cuando me hacen daño, un 30% del daño me lo quitan del maná antes de quitármelo de la vida. Este es un nodo muy importante, te va a asegurar mucha supervivencia. Hice hace mucho tiempo un vídeo hablando de él cuando este nodo lo habían puesto en esta parte de aquí del árbol de habilidades, pero desde Awakening está aquí y ahora todo el mundo se lo pone y no tiene que recurrir, pues, a otros objetos que te dieran este nodo. Bueno, vamos a verlo un poco en acción y esto veréis que es muy sencillo y es que los... ¡Ostras, vaya torta que me han metido! Fijaros cómo me ha volado el maná. El caso es, no sé si lo habéis llegado a ver, que se van cargando de cargas de los espectros y hacen todos discharge. Vamos a verlo otra vez y ahora os explico cómo va el funcionamiento. Bueno, voy a tirar la maldición. Primero tardan un poco en cargarse, pero fijaros que ya empiezan a hacer las explosiones termonucleares. Vale, esto es una cosa crítica. Si vuestro PC tiene un rendimiento bajo y tenéis una gráfica antigua, os va a ir lagueado el juego. Si jugáis con gente, os va a ir lagueado el juego por la cantidad de efectos que hay. Y, bueno, muchas veces os van a echar de las partidas y os van a decir que provocáis lag. Es principalmente por las habilidades de discharge. Una cosa que podéis hacer si tenéis mal rendimiento es iros a opciones y aquí en UI, donde pone Show Mini Life Bar above you y donde pone Show Mini Life Bar en los aliados, se las podéis quitar. Y esto debería reducir ligeramente el consumo y por lo menos, bueno, pues no os liaríais tanto con los minions también al ver las barras. Parece ser que esto, pues es una opción que consume muchos recursos en Path of Exile. Bueno, me habéis visto maldecir. Para maldecir estoy utilizando Bad Lining. Es esta habilidad que la tengo linkada a Curse on Hit, la cual a su vez está con Enfible y Temporal Change. Bueno, como veis estos están haciendo de las suyas ahí. Entonces yo la pongo y pone la doble maldición. Es una habilidad que va bastante lenta pero funciona bastante bien. Y en ese sentido, bueno, pues a todo lo que pillas lo maldice. Vamos a ver ahora el resto de minions. Si esto fuera hardcore yo seguramente me habría puesto el famoso Totem de Esqueletos. Pero al no ser hardcore, bueno, pues podéis utilizar una serie de habilidades adicionales como puede ser el Golem, Summon Lining Golem, que como visteis en un vídeo anterior que hice pues este Golem de vez en cuando va a ir buffando a todos nuestros aliados con lo cual es algo que nos favorece. Y luego mi ataque principal con el cual dirijo los minions es Summon Racking Spirit que es estas calaveritas que van ahí como locas y, bueno, pues van golpeando y dirige a los minions y se ponen a hacer por las explosiones. Summon Racking Spirit, a ver dónde la tengo linkada, aquí, va con Speleco para invocar dos. Minion Damage porque la propia calaverita cuenta como minion y por lo tanto el minion damage te favorece y si ya lo pones en un casco que tiene más dos a las gemas de los minions lo favorece mucho. Y me le Splash porque hace daño de ataque y de esa forma, bueno, pues hace daño a más objetivos. De ese parece que no, pero además esta habilidad pues hace bastante daño con lo cual, bueno, pues es una habilidad que también va a ayudar y va a hacer que aumente nuestro daño. La otra habilidad que tengo aquí es el Guardián y lo podemos utilizar pues para animar aquí pues un par de objetos de blancos y de esa forma pues tenemos otro minion más que va a resistir. Luego tengo aquí una habilidad que es Convocation. Esto, por ejemplo, cuando yo voy así a lo loco, pues hago así y me traigo a todos los minions. Además sirve para curarlos. Es una habilidad súper útil que tenéis que tener sí o sí que os va a resultar bastante útil. Va a curar. También tenéis que llevar una poción de curar a los minions sí o sí. Y bueno, pues en algunos casos que, por ejemplo, yo puedo hacer así pues me los traigo todos así de golpe. Este mapa es abierto, no tiene mucho sentido. Pero cuando hay puertas cerradas, cuando hay ese tipo de barreras físicas os va a ayudar bastante la convocación. Bueno, otra habilidad que aquí se me acaba de levelear es la Flesh Offering. Esta habilidad nos la podemos poner en la R, por ejemplo. Yo ya no sabría deciros dónde ponerosla. Y esto lo que va a hacer es que cuando tengamos un grupo de enemigos y haya un cadáver... ¡Uh! ¡Qué fail! Bueno, así os sirve para ver que cuando un personaje muere los minions ya no se destruyen. Aunque hace muchísimos años, en muchos parches atrás, pues tenéis que volver a hacer el ejército. A ver dónde estáis, malditos. La maldición. Y vamos a explotar un cadáver. ¿Veis? A ese es lo que genero. Una especie de cadáver revivido, estático, como si fuera un totem. Y lo que va a hacer es que va a bufar a los minions pues con extra de velocidad de ataque, velocidad de casteo, etc. Bueno, estáis viendo que mi vida es de lo más frágil que existe actualmente. Y bueno, de vez en cuando os podéis ir fijando que la vida de mis niños va bajando. Bueno, pues estoy de vez en cuando dándole la poción y convocándolos de nuevo. Bueno, ha llegado la hora de analizar lo más importante del habil y es el tema de las cargas. ¿Cómo ganan cargas los espectros? Hay dos vías. Una de ellas es la versión arriesgada extrema, que a mí no me gusta. Y sería recurrir a este objeto que es el Emulicus Immortalis. Este salió en la Liga Perandus y lo que hace es que los frascos, en vez de aplicarse a ti, se aplican a los zombies y a los espectros. Y esto, si lo combináis con esta poción que es el Doedre Elixir, lo que haría sería que automáticamente ganarías una carga de power de Frenzy y de Endurance. Pero esto es muy peligroso. En primer lugar, porque a partir de este momento las pociones dejan de curarte a ti y la supervivencia puede ser limitada. En segundo lugar, la esquina es muy fea del objeto. Y en tercer lugar, al ser de una liga específica, pues es un poco más difícil de conseguir. Sobre todo, bueno, en estándar no tanto, porque este objeto realmente no vale nada, pero en nuevas ligas este objeto va a ser difícil de conseguir. ¿Cómo hacemos en lugar de ello? Pues para ello vamos a recurrir a un objeto muy barato. Ya os digo que la build es muy barata en sí, es la parte buena que tiene. Y es el Victorious Charity. Esto lo que hace es que, como estáis leyendo, ahí abajo pone 10% de garantizar una carga de power a todos los aliados al matar y 5% de Frenzy al golpear. ¿Cómo se traduce esto a que los espectros ganen cargas? Porque yo tendría que estar golpeando y estar matando. Pues hay un nodo en el árbol de habilidades que es crítico, absolutamente importante e imprescindible de conseguir, que es Necromantic Aelis. Y esto lo que hace es que tu objeto de escudo, en vez de aplicarse todos los bonus a ti, se van a aplicar a los minions. Es decir, a partir de ahora, todas estas habilidades que ponen 8 de todas las resistencias elementales, 56 de vida, 27 de resistencia al rayo, 11 de gauss, yo no lo estoy recibiendo. Lo están recibiendo los minions. Pero también están recibiendo de ellos la capacidad de generar cargas. Es decir, a poco que los zombies empiecen a golpear, ya van a generar cargas de Frenzy a todos los aliados. Y en el momento que matamos a un enemigo, ya nos vamos a llenar todos de cargas de power. Bien, eso significa que el daño que van a hacer los espectros a la hora de hacer discharge va a ser principalmente daño de frío, porque tienen cargas de Frenzy. Esto es importante porque de cara a hacer el objeto, yo a los espectros les he puesto Call Penetration, de tal forma que haga más daño. Esto es lo que se recomienda, también lo han recomendado en las guías. Si fuerais a hacer otro tipo de espectros que hicieran otro tipo de daño, pues utilizaríais, por ejemplo, si utilicéis los banners de Lacto 3, pues Fire Penetration. Esto está alincado a Race Spectre, está alincado a Increased Area of Effect para que las explosiones sean más amplias, Minion Damage, lógicamente, y Elemental Focus. Si tuvierais un 6-link, yo creo que podríais poner Control and Destruction. Y a la hora de seleccionar los objetos únicos, tenéis que seleccionar al menos dos de estos tres. Uno sería la Mindal Bargain, otro sería la Abyss Mortis, que es la capa que llevo, y las Botas de Ulr. El caso es que todos estos objetos dan más uno al número de espectros. Llevar 5 espectros me parece redundante y 3 a veces se queda un poco corto. El tema es que tenéis que seleccionar lo que más os convenga, las Bons of Full, el problema es que os va a dar muy poca velocidad de movimiento, y los bonos que os va a dar son muy cortos. El problema de la Midnight Bargain es que os va a dar mucho daño, pero vais a reservar un 30% de vuestra vida, y eso se nota un montón. La capa, la Abyss Mortis, es muy recomendable, esta siempre la deberíais llevar. Y aquí hay división de opiniones, porque si por ejemplo utilizáis la Midnight Bargain, pues las resistencias os van a quedar cortas, la vida se os va a quedar corta. En cambio, si utilizarais Bons of Full, podríais poneros este Rapier, el Aurum Borax de arma, que como realmente vuestra arma, no vais a hacer daño con ella, no vais a hacer spell damage, lo bueno que os da es que da de 50-60 todas las resistencias elementales, y de esa forma conseguís equilibrar bien la build, y no tendríais el problema que tengo yo. Lógicamente, yo creo que es mejor la opción de Bons of Full con Aurum Borax, pero si tuvierais un equipo que digáis, tengo un amuleto, un casco, un guante y un cinturón que sean increíblemente buenos, os merecería más la pena la Midnight Bargain. Pero aún así, ya os digo que por ejemplo para Hardcore, no me atrevería a ir con tanta vida reservada, que ya habéis visto, que de un golpe me han deleteado. Bueno, me está quedando el vídeo un poco largo, y lo voy a dejar aquí. Os voy a dejar los árboles de habilidades, tanto de mi vida, de Balmar, y el enlace a la guía original, pero antes quería comentaros una cosa acerca de la clase ascendida, y otra cosa acerca del leveleo. Lo primero, es que la clase ascendida, yo os recomiendo que en Cruel pilléis estos nodos de aquí, que dan extra de vida, y extra de daño a los minions. Este que nos hace una reducción de daño físico, este otra vez, pues lo mismo. Y el Soul Weaver, que lo que hace es que los espectros hacen mucho más daño y tienen mucha más vida. Este es un nodo que yo creo que es bastante crítico para mejorar la build. Para Merciles, yo iría a por este, que hace que los efectos tengan un extra de duración. Y cuando se abra el mapa en game, pues no sabría si deciros si ir a por este, si os dedicáis a consumir muchos minions para hacer más daño, o esto por tener un poco de resistencia al caos, y bueno, pues para ayudar un poco a los minions a que duren un poco más. Pero en principio, este sería el crítico, Soul Weaver. Es que, lo digo porque no siempre sale bien en los mapas de habilidades. Luego veréis que casi todo está enfocado a ir a por nodos de vida, de aquí la doble maldición que es importante, pues conseguir requisitos para poder equiparte objetos, y conseguir los nodos que nos dan extra de zombies. Se podría poner también esqueletos, como ya os he dicho, con el tótem de esqueletos. Y bueno, pues este también, pues para regenerar escudo en lugar de vida. Bueno, esto serviría para builds que tengan pues un poco más de discipline, y en general pues esos nodos de vida. Y así de los importantes, pues creo que no me dejo ninguno. Lo último que os quiero decir es el tema del leveleo del personaje, y es que es bastante complicado. Más que nada porque yo os recomiendo que no vayáis directamente a hacer unas humores desde el primer momento, porque lo vais a pasar muy mal. Y yo daría el salto en el momento que lleguéis a acto 3, en Cruel, y podéis animar ya sea a los de Solaris, que están aquí, que son los banners, o Sceptre o Goz, que ya bueno, implica pasarte medio acto. Y en ese momento, pues ya podríais levantar pues a los Dischargers. Entonces, tenéis también los Dischargers en Warehouse District, lo que pasa que no siempre salen. A lo mejor tenéis que reiniciar la instancia. Y lo único, bueno, pues que tengo la sensación que os he contado la mitad de lo que os debería contar de esta build, pero es que es un vídeo demasiado largo. Así que cualquier pregunta o duda que tengáis, dejadla aquí, y Valmar y yo gustosamente os la responderemos. Y nada, simplemente deciros que quizás lo mejor sea que leveleéis pues siendo una build de rayo, una build general, así con alguna gema, y en el momento en el que ya tengáis el escudo, porque tenéis que comprarlo, y tengáis el Necromantic Aegis, y lleguéis a esos niveles, pues en ese momento ya podéis respetar puntos y haceros la build de Summoner. Bueno, pues eso es todo, y nos vemos en el próximo vídeo de Path of Exile. ¡Hasta luego! ¡Gracias!